Hola chicos, qué gusto saludarlos. En esta semana les comento que vamos a tener nuestra semana de exámenes bimestrales. Para ello, en esta semana vamos a repasar muy bien para que nuestro examen nos vaya súper. Vamos a ver los ejemplos. Para realizar nuestras operaciones combinadas, primero debemos resolver los números que se encuentran dentro del paréntesis. El resultado que obtenemos ahí lo debemos multiplicar y luego vamos a continuar con nuestra suma. Y por último dejamos nuestra resta. Clasificación de divisiones en exactas y enteras para saber cuándo una división es exacta y cuando una división es entera. Debemos fijarnos bien en el resultado, en el residuo, en el cociente. Si la división en el residuo tiene un número, eso quiere decir que es una división entera. Si el residuo es cero, la división es exacta. Para la resolución de problemas siempre debemos leer correctamente y anotar los datos para tener en claro qué es lo que debemos hacer. Paso número 1. En el ejemplo que tenemos acá, en cada tramo hay 18 escalones. Paso número 2 de nuestro dato, han subido 126 escalones. Debemos dividir 126 entre 18, nos da una respuesta de 7. Paso número 3. Colocamos la respuesta final. La biblioteca está en el séptimo piso. Para resolver nuestro examen bimestral debemos entrar a nuestra plataforma ep.edb. Colocamos nuestro correo, nuestra contraseña, le damos clic en iniciar sesión y vemos ahí nuestro ejercicio bimestral matemática. Le damos clic sobre él y nos va a tirar nuestro examen. Lo debemos realizar. Hay una serie de preguntas con selección múltiple. Cuando terminen le dan la palabra enviar. Les aparecerá un mensaje emergente. Le dan aceptar y listo chicos. Eso es todo lo que ustedes deben hacer para poder resolver correctamente y enviar su examen bimestral en la plataforma. No lo olviden chicos. Bueno chicos, no olviden darle clic en la palabra enviar a su examen bimestral. Eso es lo único que ustedes deben realizar. Repasen bastante para que les vaya super en su examen bimestral. Adiós.